Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar Alien Romulus, ¿sí? Cualquiera que sigue este canal sabe que yo tengo ya las reseñas de Alien Covenant y tengo también de Prometheus, ¿sí? Y también quien las vea se da cuenta de que no me gustaron esas películas para nada. Un poquito más, un poquito menos, me gustó Prometheus y Alien Covenant es una desgracia, ¿sí? Es un ejercicio de cine espantoso. Alien Covenant es fácilmente una de las secuelas más desconectadas y fuera del lugar que hay dentro de una franquicia de películas, ¿sí? Ridley Scott nos ha ido decepcionando abismalmente y ha tenido un par de aciertos, pero generalmente nos ha decepcionado catastróficos, ¿sí? Viene Fede Álvarez y nos va a hablar de una nueva Alien. Y esta película se encuentra como intermedia entre Alien 1 y 2, ¿sí? No está mal. Valoraciones ya de entrada sobre la película, ¿es buena, mala? ¿Vale la pena ir a ver esto? Sí, vale la pena pagar un boleto e ir a ver esto. Te la vas a pasar de puta madre, lo digo en serio. Vas a sentir asco, te va a dar ñañaras de lo que vas a ver. Hay cosas horribles, body horror del bueno, o sea, horror corporal, pero de ese del espantoso. Hay violencia, sangre, muerte, xenomorfos y nada ya de mierdas pseudo-religiosas, tonterías que se pasacó del culo. Oralea Scott con aquella criatura cuyo nombre de escritor no voy a mencionar, ¿verdad? No, ya no veremos eso acá. Sí, yo sé, en realidad Scott apadrina esta película y bla, bla, bla. No, no, no. La verdad, Fede Álvarez hizo un gran trabajo. Les voy a ser sincero, no esperaba que hiciera un buen trabajo Fede Álvarez, pero lo hizo. Hizo un gran, gran trabajo con esta película. Es un homenaje literalmente a todo Alien. Eso es la película. Juega a eso. Sí, juega a lo seguro. Sí, sí lo hace. ¿Ofende a Alien? No, no ofende a la franquicia. No la hiere, no la lastima. No crea entresijos estúpidos, enrevesadas idioteses que no van a llegar a ningún lado, no. Cuenta una historia propia, la desenvuelve y llega a un final. Y bueno, yo estoy interesado qué más puede salir de aquí. La verdad, yo sí tengo interés. Eso sí, la historia no es tan emocionante. Los personajes no son tan intrigantes. Y no es como que nos importen mucho lo que estamos viendo, los personajes. Pero ver al xenomorfo en toda su gloria y toda la situación que se está desenvolviendo. Y hay buena tensión en la película. Esto es importante en una película de terror, por cierto. Hay excelente tensión. Realmente te importa, te interesa cómo se desenvuelve lo que está pasando. Y la verdad que Fede lo hace genial. Al fin, una película de Alien en la que yo me sentía incómodo de lo que estaba viendo en la pantalla grande. Gracias, la verdad. O sea, me sentía que a la mierda. ¿Y ahora qué? Sí, gente. El Alien está en todo su esplendor. Pulgar arriba. Porque me encanta el xenomorfo. Es de mis criaturas de ficción favoritas de todos los pinches tiempos. ¿En serio? Tengo incluso una figura del Alien por ahí. Creo que es la reina Alien. Perdón que no la pueda sacar. Está... La tengo colocada en un lugar específico para que no se me caiga. Debo decir que estoy contento. En serio, estoy contentísimo que es diferente. Me alegro que a uno de los grandes monstruos del cine y la bella, hermosísima obra maestra de H.R. Giger tenga otra vez vida. Porque amo el arte de Giger. En serio, lo amo. Ese es... Dios mío. Me derrito ante la magnificencia del arte de H.R. Giger. Y verlo aquí plasmado una vez más su criatura bellísima, que es el xenomorfo. Es... Yo estoy contento. En serio. Qué bonita película. Para mi gusto es una bonita película de Alien. No es la mejor. No es la más espectacular. No está a la altura de las primeras dos. Pero esto no viene a insultar la franquicia Alien. No viene a ofenderla. No viene a tirarte caca. No viene a ser payasada, pseudo cristiana, filosófica, esotérica. Astral. La estúpida es que se arriesga. La estúpida es de Arlesco. Eso no existe aquí. No está aquí. Gracias. Es una película centrada en sus personajes, su trama, su historia y la desenvuelve y la finaliza. ¿Sí? ¿Qué me interesa? ¿Qué más puede salir de aquí? Sí, sí me interesa. Quiero ver qué más pasa. Cuéntame más de esto. Gente, no es que no tenga un par de misterios la película. No es que no hay un par de cosas. Sí, le va a gustar. Hay muchos homenajes a toda la saga. Usted va a que esto lo vea acá, esto lo vea acá, esto lo va a quedar y vas a andar así. Y está bien. Está bien acomodada la película. Me gustaría que se desacomodara más para que me contara algo nuevo. Sí, pero está bien. Me la he pasado de puta madre. Hay muchas referencias a Alien Insolation. Es casi un live action indirecto, básicamente. Me la he pasado bien. O sea, el xenomorfo tiene una actividad más pasiva, más que anda buscando. Pero el Abraza Caras, el Facehagger, tiene un rol más activo, más violento y más cruel. Me gustó. Está bien esto. Está bien, está bien. Eso es muy de Alien Insolation. Debo decir que hemos tenido lo mejor de todos los mundos de Alien. Es una obra que compacta todas estas cosas. Miren, yo sé, me habría gustado que fuese más la película. Que arriesgara más. Me habría encantado, la verdad. Pero no ha ofendido el legado de Alien. Lo ha respetado, lo ha mantenido y se siente bien. Que eso es lo importante. Yo del cine salí bien. Salí con una sonrisa, de hecho. No porque me dieran fanservice, sino que no me sentí insultado. No me sentí ofendido. Y vi una nueva historia con otros personajes involucrando al xenomorfo en otra situación. Y con ganas de que qué más me puedes contar. Yo estoy tranquilo realmente con esta película. Alien Romulus, gente. La música está bien, generalmente funciona. La fotografía. Hay una mezcla de efectos prácticos con efectos especiales. Y el 90% del tiempo funciona espectacular. Lo digo en serio. Hay unas escenas espaciales que yo se me cayó la quijada. Son hermosas. En serio, hay unas escenas bellísimas en esta película. Hay una escena donde reconstruyen la cara del primer androide de la original Alien. No quedó bien. La verdad que no quedó bien. Me sacó del lugar la primera vez que lo vi. Pero bueno, aprecio el intento. Aprecio lo que quisiste hacer. Y está bien. No me voy a ofender del todo. Aparte, todo esto influye con un rol dentro de la trama. Así que nada mal. El tercer acto creo que es la parte más polémica de la película. Es la parte donde el director arriesga. Esto que voy a hablar acá son spoilers. Pero no quiero indagar en spoilers ahora. El detalle es que el director nos habla de un líquido. Ya se imaginarán cuál. Y esto incluso mutará el ADN humano. Esto lo tocan en la trama. El detalle es que esta cosa desatará un evento en cadena dentro de la película. Que te va a dejar como esto fue una buena idea. O esto fue una idea jodida que no iba a funcionar. Eso es lo que la parte polémica de la película. Personalmente hablando. Me alegro que arriesgara. Siento que la ejecución de eso fue un poco atascada. Un poco se ejecutó de forma algo mediocre. Pero en general la he disfrutado la película. La he disfrutado. Me ha mantenido en tensión. Está bien. Ese tercer acto es un tanto extraño. Pero en general la película es una buena película de Alien. No viene a burlarse de nada. No viene a pretender ser una estupidez esotérica astral ni nada. Es una buena película de Alien. Una buena película de sci-fi terror. Y yo aconsejo verla. Vayan, paguen el ticket. Y entretenganse con esta mierda. Porque va a estar de lo bueno. En serio. El xenomorfo va a hacer el infierno en la tierra aquí. Recomendado. Eso sí, la película tarda en llegar el xenomorfo y los abraza caras. Eso está bien. Porque se están guardando. La película quiere mantener misterio. Y esto es importante porque es una forma de crear tensión. Fede se guarda bastante al xenomorfo. Y a mí me agrada que haya hecho eso. Le añade misterio a una criatura que ya conocemos todos. Entonces no hace falta andarlo usando como si fuera un puto dinosaurio. Porque no lo es. De mi parte estoy satisfecho con Alien Romulus. Me ha gustado gente. En serio. Me ha gustado y mucho. No estoy diciendo que sea la mejor película del año. No estoy diciendo que sea la mejor película de Alien. Pero como hacía falta una buena película de Alien. Ya me hacía falta. Y estoy tranquilo. Dejen a Fede Álvarez seguir dirigiendo la secuela de esto. Porque la verdad funcionó. Funcionó y espero le vaya bien en taquilla la película. Lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día. ¡Suscríbete al canal!